Venezuela sigue siendo tendencia. Nicolás Maduro ya recibió las credenciales de presidente electo cuando aún el Consejo Nacional Electoral no ha comprobado su triunfo, como se lo está exigiendo gran parte del mundo, pero sobre todo los venezolanos. Lo que vimos anoche en Venezuela es la consolidación de una dictadura moderna, y con eso me refiero a que lo que hicieron en este caso fue robarse, apropiarse, adueñarse de todas las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder. Y mientras eso ocurre, a esta hora, miles de venezolanos están en las calles, sobre todo aquellos de los sectores populares que históricamente fueron chavistas. Hay quema de llantas, exigencia de un recuento de votos, de un proceso transparente, pero el régimen ya respondió y respondió con fuerza, como está acostumbrado, con represión, con intimidación, con amenazas. Señores, así funciona la dictadura. Hay estados del país en donde están derribando estatuas del fallecido presidente Hugo Chávez. Hay un pueblo enardecido en las calles, exigiendo que el Consejo Nacional Electoral cuente las actas electorales, porque son muy pocos los que creen que Maduro ganó las elecciones. Gracias. ¡Gracias!